hoy juega un partido que en el cual debería haber gol en primera y vamos a hablar sobre tema con la habilidad no hace poco tiempo saque un vídeo sobre la regla de la presión de la ley de la place entonces vamos a aplicarla pero con un ejemplo real para ver si de verdad va a pasar o no va a pasar juega en pocas horas no me va a dar tiempo a editar y a publicar el vídeo entonces veremos mañana cuando publique el vídeo 26 así que lo publicaré el día 27 porque no me da tiempo veremos si ha sucedido con más de con la que esto no es un 100% cierto tiene posibilidad de fallo así que podemos fallar no pero yo creo centralmente que va a suceder y además tiene un valor impresionante porque la cuota es de 1 con 67 pero volvente ver antes de empezar otros vídeos de dejar tu like en el vídeo si quieres que se haga claro más contenido apuestas deportivas y suscribirte al canal y activar la campanita en el caso de que aún no le has visto porque público vídeos nuevos cada semana vamos a hacer ya los cálculos vale entonces la ley de la presión ya deberías conocerla porque lo expliqué en uno de los vídeos en los últimos vídeos es uno de los últimos sobre aumentar mucho la probabilidad de acierto en tus apuestas algo así es el título entonces vamos ya con los cálculos de un ejemplo real me dijisteis en ese vídeo vale si estás calculando la probabilidad de gol en primera pero son dos equipos no estás calculando digamos la probabilidad en general vale vamos a calcular la probabilidad del partido en concreto juntando la probabilidad de ambos equipos vale sabemos que el gol en primera es un mercado que tiene más posibilidades de suceder que no suceder entonces para mí la ley de la place es muy aplicable en este mercado y me gusta no me gusta aplicar este tipo de estrategia en mercados probables porque podemos aumentar la probabilidad muchísimo y crear así un sistema digamos de muy alto porcentaje de acierto entonces en el partido del que quiero hablar es estudiantes río cuarto versus villa dalmin este es el partido que me cumple más y el que yo veo más valor para hoy vale que es de argentina entonces vamos a ver la probabilidad de local probabilidad del visitante y por qué deberíamos apostar aquí a gol en primera en primer lugar el equipo local estudiantes en río cuarto lleva dos partidos consecutivos sin gol en primera y el visitante lleva un un partido perdón sin gol en primera qué significa esto pues vamos a ver la probabilidad que tiene local en general en esta temporada de gol en primera el equipo local es decir estudiante sin río cuarto tiene un 60 por ciento de probabilidad de gol en primera 60 por ciento y lleva dos partidos seguidos sin gol en primera qué probabilidad hay de que encaje un tercer partido consecutivos sin gol en primera vamos a calcular y de la place vamos a calcular la probabilidad de que el 4 gane al 6 porque es un 60 por ciento por lo tanto el 40 por ciento está ganando el 60 por ciento dos veces consecutivas vamos con una tercera número de casos favorables digamos cuatro y número de casos posibles 10 vale 40 por ciento por otra vez dos veces consecutivas esto es lo que llevaría vamos a añadir una más para calcular cuánto que probabilidades de que haga una tercera vez eso serían 10 por 10 en mil vale mil y aquí 4 por 4 por 4 y no me apetece pensar así que lo hago directamente desde la calculadora del portátil 4 por 444 64 ahora hay que dividir 64 entre mil 64 entre mil 0.06 0.06 que significa esto esto multiplicado por cien para saber el porcentaje que hay de que siga manteniendo el gol en primera es igual a un 6 por ciento 0.06 es igual a un 6 por ciento 6 por ciento de que de probabilidad de que encaje una tercera vez consecutiva que no haya gol en primera cero goles en la primera parte es decir de un 60 por ciento ahora tendríamos un 94 por ciento de posibilidades de gol en primera vamos a ver si sucede o si no sucede y luego hemos dicho que el equipo visitante que sería pillan al min no sé si lo pronuncio bien tiene un 68 por ciento vamos a levantar la 70 por ciento vale 70 por ciento y lleva un partido 70 por ciento 7 vale entonces para que pondríamos tres es el número de casos el 30 por ciento que lleva ganando al 70 por ciento una vez consecutiva de momento una vez entonces qué probabilidad hay de que pasen dos veces consecutivas que el 30 por ciento ganar 70 por ciento vamos a averiguarlo esto sería tres por tres nueve y eso sería esto daría un 0.9 así que ponemos aquí el 0.09 que es lo que da 9 entre 100 0.09 y esto multiplicado por 100 nos da un 9 por ciento de posibilidades de que encaje dos veces consecutivas de que pase dos veces consecutivas que el 30 gane el 70 por ciento un 9 por ciento entonces hacer vosotros mismos los cálculos vale la casa de apuestas nos da una cuota que antes estábamos 57 y ahora ha subido voy a asegurarme y voy a ver la cuota actual del partido para que ha llegado en primera primera mitad estudiante río cuarto de sus villandarme 161 la cuota es de jota o ver 0.5 ht es igual a 1.61 161 1.61 es igual a vamos a ver el porcentaje en principio que es una cuota 1.61 de que suceda una cuota 1.61 es un 62 por ciento de probabilidad de que suceda la casa de apuestas nos dice que hay un 62 por ciento de probabilidad de que suceda me quedaba con el primero sin embargo estamos viendo que la media cuánto sería de esto 7 y medio más o menos por tanto de medio pues mira 92 con 5 93 por ciento de que suceda en realidad hay muchísimo valor aquí la casa de apuestas nos dice que hay un 62 por ciento pero no hay un 93 por ciento de probabilidad de que suceda basándonos en estadísticas únicamente y hay gente que este tipo de método digamos de sistema de estrategia no determina de convencer no pero y yo me pregunto entonces por qué con best practice podemos ver el tema rachas no porque no hay ni un punto de equipo nunca que lleve cuatro partidos seguidos igual en primera en vez partes podemos ver las rachas las veces que llevan sin gol en primera las veces que llevan el que tú quieras cualquier mercado podemos ver las rachas tanto positivas como negativas los tropiezos que me gusta de repente van así no por ejemplo una racha positiva de gol en primera siempre tiene tropiezos para mi otro piezas que no hay agua en primero entonces en este caso el local lleva dos veces tropezando y es bastante una porque siempre que miro las estadísticas nunca había ningún equipo que lleve por ejemplo cuatro veces consecutivas tropezando por esto esto funciona vamos a ver si de verdad va a ver gol en primera el estudiante frío cuarto contrabillada en esto podemos aplicarlo en absolutamente todos los partidos si queréis que siga haciendo más análisis como este que no es un análisis completo porque yo me fijo en muchas más cosas a la hora de analizar bien un partido no me fijaría en muchas más cosas que tampoco voy a decir aquí porque eso ya es más avanzado y ya sabéis que estoy verificando métodos y evidentemente es un análisis más exhaustivo que este no queréis que a partir de ahora una vez a la semana por ejemplo diga partidos con muy alta probabilidad de que haya gol en primera o de cualquier mercado en concreto dejado en los comentarios porque si hay un número alto de comentarios diciéndome que si queréis que haga este tipo de vídeos para futuros partidos los partidos pasados como ahora y eso simplemente es que se me ha ocurrido ahora hacerlo entonces pues eso no me da tiempo a subirlo pero si queréis que lo haga con uno o dos días de alteración y deciros oye y en este partido en ti la probabilidad de gol en primera o la probabilidad de que haya de que suceda x cosa x mercado es muy alta queréis que lo hagas yo no dejarlo en los comentarios porque si hay muchos comentarios de eso lo voy a hacer cada semana y ya aunque no suceda esta vez la siguiente tendría aún más probabilidad de que sucediera y merece muchísimo la pena probar esta esta apuesta porque es de cuota 161 cuota 161 para gol en primera es muy muy buena cuota para un mercado que tiene más probabilidad de suceder a no suceder y más encadenando una racha de dos consecutivas y una consecutiva sin gol en primera no te olvides de la factura que en el vídeo si quieres que sea que no más contenido a puestas deportivas y suscribirte al canal y activa la campanita en el caso de que aún no le ha hecho porque público vídeos nuevos cada semana esta otra